¡Atención! ¡Empieza oficialmente la juta! ¡Hay que iniciar con la promesa! ¡Soy un buen tiburón! ¡No una máquina de comer! ¡Si vos ya no voy a cambiar esa imagen, primero debo cambiar yo! ¡Los peces son amigos! ¡No comida! ¡Excepto los delfines! ¡Delfines! ¡Sí! ¡Se creen tan lindos! ¡Mírame, soy un delfincito! ¡Voy a lequear para ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!